Bien, en el cierre voy a tomarme de algo, siempre el doctor Jaime Echeverry nos deja cosas que enriquecen. Y siempre la educación es tan vasto que tiene aspectos distintos. Hablamos de los alumnos, hablamos de los docentes, pero el doctor habló de los padres. Y dijo, esto es un elemento de realidad, porque hay toda una evaluación crítica de la educación, de las cosas que no andan bien, sin embargo, como dijo, de los encuestados de los padres, el 85% está contento con la educación que percibe. Y una educación en donde, si hay menos esfuerzo, recuerdan ustedes lo que pasó días pasados allí en Salta, con ese grupo de padres que se quejaron ante los maestros porque les daba mucha tarea a los chicos. Me hizo acordar una anécdota que creo que grafica esto que hoy representa la educación en cuanto a la responsabilidad de los padres. Muchos se quejaban por la prueba. Me contaba un profesor que un día estaba tomando examen. No pasó unos años. Entonces estaba recorriendo las filas, como hacen los profesores, para ver que nadie se copie. Y sorprendió a una alumna copiándose. Agarró el machete, le sacó la hoja, la alumna salió afuera, y por supuesto el profesor me decía, mire, cuando pasa una cosa de eso, si alguien se está copiando en el aula, se terminó, nadie se copia más. Por lo tanto se sentó y, mientras los alumnos escribían el examen, pasaba el tiempo, y él vigilaba, empezó a leer el machete de la alumna. Y le impactó. Le impactó el nivel de detalle, exactitud. Un resumen era que tenía una hojita, pero donde demostraba a la alumna tener un conocimiento de la materia. Que obligó a que el profesor la llamara a la alumna. Y le decía, pero querida, ¿qué te pasó? Si para haber escrito este resumen, porque esto no lo copiaste un libro, marca un resumen que implica haber leído un tema, haberlo comprendido, ¿por qué te copiaste? Si se ve que lo sabías. Y entonces la alumna se puso a llorar y dijo, ¿sabe qué pasa profesor? Bueno, este machete me lo hizo mi papá y el profesor de mudo. Y creo que representa este costado de la educación, que a veces no se evalúa, pero que cuando se evalúa marca un debe. Los padres tienen una responsabilidad, si es que queremos que efectivamente la educación sea el instrumento para asegurar un país de un mejor mañana. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.